Chicas, buenas, ¿qué tal? Espero que estén bien, contentas y tejiendo con todo el amor del mundo. Ahora les traigo otro proyecto. Es un bolso o una cartera, como le quieran decir, que lo voy a hacer en color marrón combinado con este color perla o crema. Es un bolso pequeño, chicas. Nada más va a medir de ancho 28 centímetros y de alto 20 centímetros. Nada más, con una asa que le voy a añadir a los costados estos dos aritos. Nada más. Vamos a necesitar también marcadores para no perdernos en los aumentos. Vamos a necesitar un centímetro y una tijera para cortar la lana. Miren, y vamos a usar este gancho o crochet número 4. Y simplemente vamos a dejar una colita para esconder después cuando terminemos la base. Y en la base le vamos a poner 26 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está, chicas. Ahora vamos a empezar con dos puntos más. Vamos a hacer puntos medios altos. Vamos a retroceder acá y vamos a entrar en este. En el tercero y hacemos un punto medio alto. Toda esta primera carrera la vamos a hacer de puntos medios altos. Al terminar esta vuelta vamos a empezar con los aumentos. Vamos a aumentar nada más cuatro aumentos. Cuatro veces en cada lado, en cada extremo. Y vamos a enseñar ahí con nuestro marcador. Y si no tienen marcador, pues usemos un ganchito o de cabello o un pedazo de lana o hilo de otro color. Y entonces, así nos vamos a dar cuenta de que no nos vamos a perder. Entonces, así seguimos tejiendo, chicas. Todo este borde. Así. Un punto medio alto en cada espacio. Ya estamos llegando al final de esta vuelta, de esta primera carrera. Y vamos a empezar aquí al girar el borde. Vamos a hacer nuestros primeros aumentos. Tejemos hasta aquí, hasta antes del nudo de inicio o punto de inicio o como lo conozca. Yo no voy a hacer aquí, chicas, donde está esta colita de lana que hemos dejado. Bueno, yo me voy a pasar hacia este de acá, hacia este de aquí. Agarro lazada. Y aquí voy a hacer mi primer aumento. Vamos a aumentar. Dos. Tres puntos. Vamos a poner el marcador aquí. En donde hemos iniciado nuestro primer aumento. Y aquí vamos tejiendo de bajada. Con medios puntos altos. De esta forma, un punto en cada espacio. Así. Tenemos que tejer hasta que lleguemos aquí. Aquí vamos a hacer el siguiente aumento. El primer aumento de este borde. Chicas. Ya hice aquí el segundo aumento. Nos quedamos en este lado. Que habíamos hecho el primer aumento. Bajé e hice acá el segundo aumento. Hemos empezado tres, tres en cada lado. Luego, lo que no han visto es la segunda vuelta. Donde he aumentado cuatro en este lado. Ahora estoy bajando hacia este otro extremo. Y aquí voy a tejer hasta antes del marcador. ¿Por qué pongo el marcador? Porque allí voy a hacer los aumentos. Ahora aquí voy a aumentar cuatro. Uno. Dos. Para igualar al otro extremo. Tres. Cuatro. Y luego bajo haciendo puntos medios altos. Lo que estamos haciendo en todo este largo de la base de la cartera o del bolso. Ahora tomamos el marcador y vamos a poner el mismo en donde hemos hecho. Aquí hay un aumento. Aquí hay otro. Entonces yo voy a poner de nuevo aquí mi marcador. Porque allí voy a hacer el tercer aumento. Pero ahora tengo que tejer. Hacia el otro extremo con mis puntos medios altos. Para llegar a este extremo. Y hacer el aumento correspondiente. Cuatro puntos juntos. En un mismo espacio. Y tejemos así. Esto es lo mismo que vamos a hacer, chicas. Hasta que tengamos cinco líneas en cada lado. O sea, cinco líneas para acá y cinco líneas para acá. Aquí ya estoy. Si cuento desde acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Con la vuelta que llegue hasta acá va a ser seis. Me faltarían cuatro más. Cuatro vueltas más. Y aquí estamos llegando al tercer aumento. Si se fijan acá. Miren. Aquí hay un aumento. Aquí hay otro aumento. Tres aumentos van. Tres aumentos. Acá recién voy a completar los tres aumentos. Vamos a hacer cuatro nomás. Cuatro. Y hacemos así, chicas. Tejemos así. De bajada. Tejemos nuestros puntos medios altos. Que es con lo que hemos empezado. Nuestra base de bolso o cartera. Que estamos tejiendo. Uno, dos. Llegué a este espacio es el de acá. Ahora saco el marcador y esto es lo que vamos a hacer por dos veces más. Acá es donde he aumentado. Este es el espacio de acá. Entonces yo voy a entrar en este espacio y allí voy a hacer mis cuatro aumentos. Uno, dos, tres, cuatro puntos medios altos. Luego, agarro lazada, avanzo hacia el siguiente espacio. Y sigo tejiendo en bajada, en línea recta, hacia el otro extremo. Luego, agarro mi marcador en donde hice mi tercer aumento. Recuerden, chicas, esto es para que no nos perdamos. O ustedes no se pierdan en hacer los aumentos. Porque pueden hacer un aumento menos o un aumento más en uno de los extremos. Y entonces nos va a salir el bolso chueco. Y así bajamos, bajamos así. Acá ya está emparejado. Acá están los tres aumentos. Y cuando llegue acá, voy a completar aquí con mi otro aumento. Uno, dos, tres. Hemos empezado con tres. Y hemos aumentado a cuatro. Y vamos tejiendo así. Y recuerden, chicas, que tenemos que... Después de los dos aumentos que nos faltan... Porque son nada más que cinco aumentos en cada lado. Y son diez vueltas las que tenemos que dar. Así las complico. Creo mejor este es decirles que vamos a hacer cinco aumentos en cada lado, en cada extremo. Luego, de allí, vamos a hacer una carrera de puntos altos. Y luego, les voy a enseñar una puntada que me ha aprendido. Un punto... Yo le he puesto punto rejita. Porque es así como enrejadito. Ahora, acá, tejemos hasta aquí. Sacamos el marcador. Quitamos el marcador. Y entramos en este punto. Y allí vamos a hacer los cuatro aumentos que nos faltan. Para igualar al otro. Uno, dos, tres, cuatro. Luego, bajamos. Bajamos acá en línea recta. Hacemos nuestros... Haciendo nuestros puntos medios altos. Y así vamos a tejer, chicas. Luego, tomamos el marcador. Y nuevamente vamos a marcar aquí. En medio de acá de los cuatro puntos de aumento. Y así nos va quedando nuestra base. Ahora, ¿cómo vamos a contar? Acá van, miren, chicas. Esto les voy a enseñar nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con esta es nueve. Llegando acá es nueve. Una vuelta más y ahí terminamos. Una vuelta más con los dos aumentos que nos faltan. Porque este es el tercer aumento. Chicas, ya terminé con los cinco aumentos en ambos lados. Y le he dado una vuelta de puntos altos. Ahora, estoy haciendo el cambio de color. El color perla o color crema. He hecho un pequeño nudo. Estoy empezando en el otro extremo. Se puede empezar el otro extremo o como ustedes quieran. Desde el medio, del otro costado, como quieran. Entonces, acá yo voy a levantar tres cadenas. Luego, me salto un, me brinco un espacio. Entro aquí y hago un punto alto. Luego, agarro la azada y voy a entrar acá. Así. Y voy a entrar y voy a sacar la azada por cuatro veces. Con la azada entro y saco otra lazada. Otra lazada, vuelvo a entrar, saco otra lazada, paso todos estos puntos. Paso bien. Que queden bien puestos los cuatro puntos ahí que se noten. Luego, me voy, chicas, hacia este espacio y hago una cadena, otra cadena, sin lazada y tomo estos dos puntos. Luego, dejando un espacio, me brinco hacia aquí. Y, dejando un espacio, hago mi punto entero. Luego, de allí, agarro la azada y paso así. Por detrás del punto alto, saco como haciendo un punto puff, para que me entiendan. Luego, agarro la azada, esta es la cuarta entrada, saco y paso todos los puntos. Pasamos todos los puntos. Sin lazada, yo voy a entrar en este espacio siguiente. Hago una cadena, otra cadena, una segunda cadena y ahí recién agarro la azada y paso por los dos. Completando de esta manera, las tres cadenas que representan un punto alto. Nuevamente, en el siguiente espacio, hacemos un punto. Dejamos un espacio, perdón. Y hacemos un punto alto. Ajustamos un poquito. Tomamos la azada y entramos aquí. Una, dos, tres, cuatro. Tomamos todos los puntos. No agarramos la azada ni nada, chicas. Vamos de frente a este espacio. Sacamos una, un arito. Tejemos ese arito. Hacemos otro arito. O dos espigas. Y luego pasamos con la azada, pasamos los dos. De esa manera, completamos las tres cadenas de separación. Luego, agarramos la azada, abrimos un espacio, entramos aquí y hacemos un punto alto. De nuevo, tomamos la azada, entramos, sacamos una lazada más. Con la azada, volvemos a entrar por cuatro veces, sacando las azadas. Tienen que quedar así, chicas. Se tienen que contar así. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Solito se va a acomodar el punto, como siempre les digo. Pasamos todas. Sin la azada, vamos a avanzar hacia acá. Hacia el siguiente espacio, no más. Hacemos una cadenita, otra cadenita y aquí agarramos con la azada y pasamos los dos. Los dos aritos. Se completan ahí tres cadenas. Allí ya hicimos las cuatro, las cuatro lazadas o el punto puff, así, de cuatro. Entonces, acá nos vamos a hacer cadena. En el siguiente espacio, no más, entramos, sacamos una lazada o un arito, hacemos otro arito y los dos los tomamos juntos y nos queda uno en el crochet o anchivo. Luego, tomamos la azada, nos brincamos, recién hay un espacio y hacemos un simple punto alto. Luego, tomamos la azada y entramos por cuatro veces, sacando y entrando, entrando con la azada y sacando otra lazada por cuatro veces. Pasamos los puntos. Luego, en el siguiente espacio, entramos sin lazada, sacamos un arito, tejemos otro arito y pasamos los dos y nos quedan los tres aritos. Acá están uno, dos, tres, cuatro, cuatro lazadas en el punto, vayamos a decirle punto puff. Nuevamente, aquí avanzamos, chicas, brincamos un espacio y hacemos un punto alto. Luego, por cuatro veces entramos y sacamos cuatro lazadas. Pasamos todo en el siguiente espacio, entramos sin lazada, hacemos una, dos y completamos tres, tres, tres cadenas que vienen a hacer la separación como si fueran rejas, miren, queda así bonito, nos va a quedar bonito. De esto, chicas, vamos a hacer todo el contorno, todo este contorno lo vamos a hacer. Luego, vamos a terminar aquí con punto deslizado. Después, esto vamos a hacer por dos veces, dos carreras iguales. Luego va a venir el cambio con el color marrón, con este. Dos también, dos, dos motivos, dos motivos crema, dos motivos marrones y así. Y seguimos tejiendo, mírenme cómo tejo nada más, chicas. Aquí ya hice las tres cadenitas y ahora acá tengo que saltarme o brincarme un espacio. Hago un simple punto alto. ¿Por qué saltamos el espacio? Un espacio. Porque tiene que quedar espacio, valga la redundancia, para hacer este punto gordito. Entramos una, dos, tres, cuatro. Pasamos todo, entramos en el siguiente espacio, sin lazada, hacemos una, dos cadenas y tomamos los dos puntos. Ahora, nos saltamos un espacio, hacemos un punto alto. Entramos cuatro veces. Entramos dos, tres, cuatro. Pasamos todos. Luego, entramos en el siguiente punto, en el siguiente espacio, hacemos uno, dos, tomamos los dos y nos queda así. Ahora, aquí nos brincamos un espacio. Entramos aquí y hacemos un simple punto alto. Luego, agarramos lazada y entramos cuatro veces con lazada y sacamos cuatro veces también, lazada, pasamos todo. Y en el siguiente espacio, hacemos una cadena, dos cadenitas y pasamos los dos. Hacemos, tomamos lazada, brincamos un espacio y hacemos un simple punto alto. Miren, miren cómo nos va quedando. Muy lindo es este punto, chicas. Se va a ver muy lindo. Luego, aquí entramos, sacamos una lazada, otra lazada, tercera lazada, cuarta entrada, cuarta lazada, tomamos todos los puntos. Y hacemos aquí, en el siguiente espacio, entramos, sacamos un arito, dos aritos, pasamos los dos, tomamos los dos aritos y sacamos uno. Acá, acá brincamos, uno, dos, dos, entramos en el siguiente espacio, dejando un espacio, hacemos un punto alto. Ya ustedes me han entendido, chicas. Y aquí vamos a hacer lo mismo, entrar cuatro veces con lazada y sacar por cuatro veces otra lazada. Tomamos todos los puntos, en el siguiente entramos sin lazada, sacamos un arito, otro arito, tomamos los dos y se convierten en tres aritos. Luego, en tres cadenas. Luego, brincamos con lazada, entramos dejando un espacio, entramos aquí, hacemos un simple punto alto. Luego, tomamos lazada y repetimos lo mismo, por cuatro veces vamos a hacer esta puntada de, llamémoslo, punto puff. Y todo esto nos tiene que quedar igualito, chicas. Nos va a quedar igual. Y así seguimos avanzando. Ya les dije, chicas, tienen que, después de acá, por ejemplo, entro aquí nada más sin lazada, hago uno, dos, tomo los dos y ahí me queda el siguiente punto. Acá me brinco un espacio y hago un simple punto alto. Aquí entro cuatro veces con lazada, salgo con lazada, por cuatro veces, tres y cuatro. Paso todos los puntos y en el siguiente espacio entro sin lazada, hago un arito, saco otro arito y paso estos dos. Y así nos tiene que quedar, chicas, ya creo que con esta explicación es suficiente. Tienen que hacer todo esto hasta llegar acá, nos deslizamos con un punto, subimos tres cadenas y volvemos a hacer el mismo punto. En el mismo vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer encima de cada, de cada punto, de cada motivo vamos a hacer lo mismo. No se van a equivocar, van a hacer lo mismo, después de los dos motivos, cambiamos al color marrón. Tenemos que hacer de estas tres cremas, de color crema y tres marrones, aparte de la base. Y allí terminamos cuando nos mida 20 centímetros. Y le vamos a poner el asa, vamos a hacer un asa de un metro veinte y vamos a empezar tejiéndola desde este arito. Luego, el aro lo vamos a coser hacia este borde. Aquí, ya eso ya, ustedes también lo deben de saber porque esto ya lo hemos hecho, chicas, esto es bien fácil. Tejemos todo un metro veinte aproximadamente, es exacto para una medida de una chica de mediana estatura, es suficiente. Porque siempre la lana va a ceder, entonces, ¿para qué le voy a hacer uno de un metro cuarenta demasiado largo, aparte del largo de la cartera? Ah, chicas, lo que me olvidaba decirles es que acá nada más vamos a hacerle, podemos hacer seis nomás, seis es suficiente porque esta carterita es pequeña. Chicas, ya avancé en el largo de esta hermosa cartera o bolso que estoy tejiendo. Miren, chicas, llegué a los veinte centímetros, pero ¿qué pasó de que yo les había dicho que tenía que haber tres colores de cada, de cada color? Por ejemplo, tres veces dos motivos del color perla o crema y tres veces los dos motivos del color marrón, aparte de la base. Entonces, si yo hacía, dejaba así, iba a quedar inconcluso, o sea, sin contar este. Por esa razón, uno, dos, tres, tiene que haber también uno, dos, tres, tres marrones y tres beige, aparte de la base que es marrón. Y que no es con la puntada que estoy haciendo ahora. Lo comencé la base con punto medio alto. Ahora seguimos acá, miren, chicas, ya llegué a esta primera vuelta, lo he unido con un punto deslizado. Ahora voy a hacer una, dos, tres cadenas y luego entro acá en medio, acá en medio y voy a agarrar, ahí se ve, chicas, ahí se ve la, la hebras, las dos hebras o la, este, espiga completa. Miren, allí se ve la, la hebras, vamos a tomar acá, la hebras, acá, y tejemos. Tejemos acá un punto alto. Luego, miren, chicas, acá agarro lazada y entro y saco una, entro y saco dos, entro y saco tres, entro y saco cuatro. Paso esas cuatro lazadas que hacen la, como si fuera un punto puff. Luego, sin lazada, me voy hasta aquí, entro, entro en esta, en esta espiguita y aquí hago una, dos y estas dos, acá recién agarro lazada y paso las dos. De nuevo, aquí entro en medio del punto, del punto puff y hago un simple punto alto. Luego, entramos con lazada de costado y hacemos cuatro lazadas y sacamos cuatro lazadas también. Pasamos todos los puntos. No tomamos acá lazada, entramos aquí en esta cadena y hacemos uno, dos cadenas y después tomo lazada y paso estos, paso estos dos puntos. Luego, entro acá en medio del punto puff y hago un simple punto alto. De nuevo, hacemos lo mismo, uno, entramos por cuatro veces con lazada y sacamos cuatro lazadas y pasamos todos los puntos nuevamente, repetimos lo mismo, entramos a esta, a esta cadena, hacemos uno, dos, sin lazada y acá recién agarramos lazada y pasamos los dos. Nos queda, siempre nos queda, siempre nos va a quedar un punto en, un arito en el crochet. Aquí entramos en medio del punto puff y hacemos un punto alto. Tomamos lazada, entramos una, entramos dos, entramos con lazada tres, entramos con lazada cuatro, pasamos todo, entramos en este espacio, chicas disculpen los ruidos. Estoy grabando y justo hay una fiesta. Uno, dos, tres. Y así sucesivamente vamos a hacer lo mismo hasta terminar, hasta llegar a esta vuelta donde vamos a cerrar con un punto deslizado. Y allí vamos a terminar. Nos va a medir un poquito más de lo que yo les dije que habíamos quedado en 20 centímetros. Va a medir 22 centímetros. 22 centímetros. Luego he tejido esta, esta asa con argolla, como les había dicho, con estas argollitas le iba a poner. Y he tejido en color crema. En este color crema me parece que va a quedar más bonito. Y voy a ponerlo así. No sé si ponerla así, esta, la argolla para adentro o si ponerla para afuera. Así. No sé. Creo que la voy a poner para adentro nomás, chicas. Y allí voy a, voy a tejerla o voy a coserla. Algo así. Vamos a ver cuánto me mide esta, hasta cuánto estoy, hasta he llegado a, a ver, sin estirar el tejido. Tengo hasta el momento 80 centímetros. 80 centímetros, chicas, y yo me he medido y es suficiente. Porque aparte del largo de la cartera y la lana cede, entonces se nos haría muy largo. Entonces, chicas, creo que hasta ahí nomás está bien. Bien, vamos a seguir avanzando. Ya terminé el bolso prácticamente. Nada más me falta pegar esta parte de la argolla de la asa. Esta, como verán, ya la hice. Así es, simple nomás, chicas. Esto ya está enderezado. Mide 80 centímetros, como les había dicho. Y la argolla la tengo que poner, le he amarrado acá con la lana marrón, porque acá está marrón. Y acá es beige, o crema, o perla, porque es así. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto, nada más. Poner así. Con este ganchillo, voy a unir. De esta manera voy a jalar por acá. Y nada más. Lo que voy a agarrar es de acá, voy a entrar hacia aquí y agarro la hebra de la lana y paso así. Y tejo un punto bajo. De nuevo entro aquí, en este punto de aquí, agarrando las dos hebras de la espiga y tejo un punto bajo. Van dos. De nuevo aquí. Van tres. Cuatro. Cinco. Seis puntos no nos vamos a hacer, chicas. Y seis. Seis. Ahora nos vamos a fijar cómo quedó esta parte de aquí. Igualito. Miren acá y miren aquí. Igual. Estoy usando uno y parte del otro. Casi dos. Dos motivos. Acá está igual, chicas. Un motivo y acá está uno a casi terminar. Es igual. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, chicas. Voy a asegurar acá. Hago así. Un punto deslizado. Deslizo nuevamente. Dejo una colita allí. Y corto. Corto la lana. Luego, sacamos el sobrante. Y con el mismo crochet, vamos a trabajar esta lana que nos ha sobrado. La vamos a poner por aquí. La vamos a pasar por el entramado del tejido de la argolla. Así. Esto es fácil, chicas. Y ya vamos a terminar aquí. Acá. Llegamos a este lado. Juntamos estas dos lanitas y hacemos simplemente dos nudos. Uno bien ajustadito ahí. Otro encima y nada más. Luego, estos, estas dos hebras, la vamos a camuflar por aquí o esconderlas. Por acá. Las vamos a jalar así. Ya escondí, chicas, todas las lanas. Está limpio mi tejido por dentro. Está limpio. Totalmente limpio. Hacemos aquí una pasada así. Como si hubiéramos tejido. Jalamos, ajustamos, cortamos al ras. Miren por revés. Miren por revés como se ve. Como se mira por revés. Entonces, miren. Más bonita se ve por el revés, creo. Y este es el otro. Y esto está limpio por el revés. Y ya está terminado, chicas. Nuevo proyecto terminado. Es una cartera básica. Es una cartera sencilla. Que nos va a servir de mucho. Según como la usemos. Para ir al mercado. Para lo que queramos. Y así quedó, chicas. Así. Espero que les guste. Esta puntada me quedó muy linda. Yo le puse punto rejita. Así. Miren qué bonito se ve. Gracias, chicas. Espero que den like y vean todo el tutorial. Están bien las dos. Las dos argollas que les he puesto. Y estoy muy contenta, chicas. Proyecto terminado. Gracias. Den a la campanita, chicas. Y no se olviden de regalarme un like, por favor. Pongan un like. Gracias.